Bien compañeros, buenos días. Vea, hoy esta hermosa mañana estoy acá en The Tech Don Leo, ABC en general. Acá rectificamos, lineamos, fundas y todo lo que es en relación a motores estacionarios, inclusive todo lo que es compresores, compañeros. Vamos a tener ese gusto de saludar con este gran emprendedor. Miren, igual Guadañas acá se les deja flaman. Las Guadañas que te sirven para tu casa, para el césped. Compañero, buenos días, buenos días. De ecuatorianos triunfadores les saludamos. Qué gusto inmenso verle trabajando a usted. Oye compañero, hablar de The Tech Don Leo es hablar de un servicio excelente de calidad en lo referente a lo que es motores estacionarios, bombas de agua, motores de luz, motosierras inclusive. Y para nosotros, qué placer inmenso proyectarle, porque sabemos de la garantía de su trabajo, compañero. Aquí se le hace todo tipo de trabajo, exclusivamente se le hace con un trabajo garantizado, repuestos originales. Por favor. Tenemos más de 20 años de experiencia. Correcto, qué lindo. Con todas las marcas y con todos los proveedores. Vean compañeros, estamos acá en The Tech Don Leo. El teléfono es el 099-1418-279. Le puedes llamar de cualquier parte de la provincia del Austro o del país o de la costa Machala. Mira, ahí están las famosas motosierras que sirven en el campo para las funciones específicas de la motosiera. Pero, vean compañeros, un motor estacionario, una bomba de fumigar, un motor de luz, una motosiera, un compresor, lo que necesites en el campo. Y no solamente en el campo, también en las actividades del hogar. Oiga compañero, usted le está dando un toque final a, esta es una guadaña, ¿no? Sí, es una moto guadaña marca Chindaigua, la B530, estamos haciendo un mantenimiento. Oiga compañeros, y miren, todos los trabajos que se hace acá se realiza acá en The Tech, compañeros, son trabajos garantizados. Compañero, este es un motor de? De ordeño. Una máquina de ordeño, compañeros. En todo caso, si tú tienes un compresor, una máquina de ordeño, una motosiera, un motor estacionario, una bomba de fumigar, todo lo que tengas, ven acá a The Tech, don Leo, el teléfono es el 099-14-18-27-9. Acá se realiza un trabajo de lo que es ABC en general, rectificamos, lineamos, todos los trabajos en mecánica de motores estacionarios o sencillamente lo que tú tengas, un motor en casa. Venga acá a The Tech, don Leo, y será atendido como usted se merece. Oiga, mire, aunque está ocupadito, le voy a decir algo especial. ¿Usted nació para triunfar? De ley. Por favor, le dejo el canal abierto. ¿En qué dirección está The Tech, don Leo, por favor? Nosotros estamos ubicados en la Panamericana Sur, kilómetro uno y medio, y Tupamá. Y... En el sector de Naranjaya. Por favor, y lo importante es que todos los trabajos que se hace acá en The Tech, don Leo, son trabajos certificados, son garantizados. Sí, señor, por siempre estamos con, como vuelvo rápido, más de 20 años de experiencia, los trabajos bien garantizados. Y también, compañeros, hay que mencionarles, las marcas de Steel, Honda, Echo, todo lo que es bombas de fumigar, motores estacionarios, todo lo que es motosieras, compresores. Vengan, compañeros, acá a The Tech, don Leo, y se van a quedar sorprendidos. Primero, de la capacidad, la garantía y ese servicio eficiente, capaz y muy, muy garantizado de todo lo que sucede acá en The Tech, don Leo. Muchas bendiciones, don Leo, para mí un placer inmenso. Y yo sé que le van a llamar al compañero. El teléfono, les repito, compañeros, inclusive pueden enviarle. Si tú no puedes venir, puedes enviarle vía transporte terrestre, puedes enviarle tu máquina, y acá en The Tech, don Leo, le dan la solución. El teléfono, les repito, es WhatsApp, compañeros, el 0991-4182-79. Ecuatorianos triunfadores, les saluda, compañero, y les vamos a ver este reportaje como The Tech, don Leo, Cuenca, Ecuador. Se queda para la historia. Bendiciones. Gracias. Gracias a usted. Chao.